En uno de los últimos capítulos de la serie de 13 Reasons Why, aparece una escena violenta que está basa en un hecho real. Foto tomada de la web, este miércoles mediante las redes sociales de Netflix, revelaron que la serie 13 Reasons Why, tendrá una tercera temporada. El canal de streaming lo anunció con un pequeño clip en el que se puede ver como una persona desconocida pone la combinación de un casillero para abrirlo y sacar su almuerzo, finalmente se cierra y se puede ver el número 3, la historia aún no ha acabado. pic.twitter.com barra kxr0ap9mivi, Netflix España, arroba Netflix es, 6 de junio de 2018 el estreno de la nueva etapa de 13 Reasons Why, seré en 2019, recordemos que la segunda temporada. En la segunda temporada sigue el proceso judicial de Olivia Baker, Kate Walsh, mamá de Hannah, con el que pretendía demostrar que la escuela donde su hija estudió, Liberty High School, tuvo responsabilidad al no hacer nada para prevenir el suicidio. Finalmente, el jurado que lleva el caso libre de responsabilidad a la escuela, aunque se abre un proceso penal contra Bryce Walker, Justice Prentice por violación. Una de las escenas claves para el tema que se tratará en la temporada 3 es cuando Porter, antes de irse, deja una carpeta con archivos de estudiantes con casos críticos. El primero que aparece es Tyler Down, Devin Druid. Tyler, al final de la temporada, regresa a la escuela después de pasar un tiempo internado. Intenta hacer que todo siga normal, pero no lo logra, un grupo de atletas, liderados por Montgomery y De La Cruz, Timothy Granaderos, ataca a Tyler en el baño porque cree que él fue el responsable de que se haya arruinado su temporada deportiva. Además de golpear a Tyler contra el espejo, Montgomery abusa de él con el palo de un trapero. Esta es la terrible enfermedad que alejó a Adela Noriega de las telenovelas. Cabe señalar que la escena, debido a su violencia, ha generado una fuerte controversia, sobre todo en EU donde el Parents Television Council emitió una alerta y pidió a Netflix retirar completo. Cuando hablamos de que algo es desagradable, o difícil de ver, eso suele significar que estamos uniendo la vergüenza a la experiencia, preferiríamos no ser confrontados con esta. Preferiríamos que se mantenga fuera de nuestra conciencia. Por eso es que este tipo de abusos no son reportados, por eso es que a las víctimas se les dificulta buscar ayuda. Creemos que hablar de esto es mucho mejor que el silencio, dijo Yorkia Bull Tour. Estados Unidos sí se han registrado casos de ese tipo. En octubre del año pasado cinco estudiantes, jugadores de fútbol americano, fueron acusados de tratar de abusar sexualmente de un joven de 15 años con un trapero metálico. Esto ocurrió en la secundaria del condado de Grundy, en el estado de Tennessee, y los atacantes tenían entre 14 y 17 años, de acuerdo con un reporte de la prensa local. Uno de ellos es grebo el abuso en su teléfono, según el sheriff del condado, Optima. ¡Suscríbete al canal!